Hasta ahora conocíamos varias formas de identificar a una persona, por su huella dactilar, por sus rasgos y fisionomía facial, por su iris, incluso por un escáner de cuerpo entero. Pero lo que ha logrado este equipo de jóvenes ingenieros españoles va aún más lejos, identificar a una persona por su olor. Pues mira, la persona pone aquí la mano a través de este circuitito, recorre una corriente que está caliente, esa corriente de aire te deseca la piel y extrae los volátiles de la piel. Todo gracias a un espectrómetro de mano para dibujar el, digamos, ADN del olor corporal de una persona. La persona es una huella dactilar olfativa. Trece voluntarios se sometieron a este examen, que se reveló eficaz en un 85% de las mediciones. Queda mucho por hacer, pero el primer paso ya está dado. Esto ha ocurrido muy cerca en el campus de la Universidad Politécnica de Madrid.